¡Hola! ¿Cómo estás hoy? Hoy voy a explicarte las diferencias entre los navegadores y los buscadores, los componentes y características de cada uno. Además, te daré varios ejemplos de navegadores y buscadores. Parece no haber diferencias entre navegador y buscador. Usamos los dos términos como si fueran intercambiables y significaran lo mismo. Y realmente no es así. Debido a que utilizamos ambos a diario, es importante conocer qué es cada uno. Un navegador es una aplicación que se instala en nuestro dispositivo para acceder a Internet, como Internet Explorer o Google Chrome. Un buscador es un programa que busca información en Internet, como Yahoo, y al que se puede acceder desde distintos navegadores. Ambos son herramientas fundamentales para desenvolverse en Internet, y cada una posee características distintas. Navegador Un navegador es una aplicación, software o programa que se instala en un ordenador, teléfono móvil, tablet o cualquier otro dispositivo electrónico para poder acceder a Internet. El primer navegador fue desarrollado en la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en 1990 por Tim Berners-Lee. El World Wide Web. Instalación Para instalar un navegador hay que descargar o guardar el programa de navegación web elegido, aunque es frecuente que venga ya incorporado a los sistemas operativos. Componentes Un navegador está integrado por los siguientes componentes, barra de títulos, menús, barras de herramientas, pestañas, barra de direcciones, área de trabajo y barra de estado. Barra de títulos Es donde van el título y el ícono de la aplicación. Menús Son los menús clásicos de ventana, donde van los indicadores comunes, así como los específicos de los navegadores, como favoritos, historiales, etc. Barra de herramientas Incluye barra de navegación, barra de marcadores y barra de búsqueda. Pestañas Permite cambiar lo que se está viendo en pantalla sin cerrar ventanas. Con ellas es posible cargar diversos elementos que están separados en una misma ventana y trabajar más cómodamente. Permite también mantener abiertos varios sitios web al mismo tiempo. Barra de direcciones Es donde se coloca la dirección URL del sitio web al que queremos acceder. Área de trabajo Aquí se carga la página web y es el área donde trabajamos. Barra de estado Es la que proporciona información sobre la situación de la página con la que se está trabajando . Para qué se utiliza un navegador Un navegador sirve fundamentalmente para acceder a la red de Internet, pero también para acceder a documentos, archivos y programas que pueden encontrarse tanto en el ordenador o el móvil como en otros espacios de Internet. La función principal de un navegador es descargar archivos HTML y exponerlos en pantalla, facilitar el almacenamiento de esta información o marcar la página para una consulta posterior. La navegación consiste en ir pasando de un enlace a otro, de una página web a otra, a través de la aplicación para navegar. En un navegador puedes acceder a varios motores de búsqueda. Base de datos Además de desplazarte en la web a través de distintos enlaces, los navegadores sirven también para organizar la base de datos contenida tanto en el disco duro del ordenador o del móvil, así como la información reunida en la red. Un navegador te permite organizar información en la nube, un volumen mayor de información al que puedes tener fácil acceso. Otras características Los navegadores, además de facilitar la descarga de documentos y crear bases de datos, permiten marcar como favoritas las páginas más visitadas, descargar imágenes y sonido y acceder a presentaciones, conferencias y eventos en tiempo real. Los navegadores pueden verse afectados si el ordenador sufre alguna falla o ataque. Los navegadores, además, proveen servicios de noticias y correo electrónico o mensajería. Ejemplos de navegadores Los navegadores más conocidos y utilizados son Internet Explorer Google Chrome Mozilla Safari Microsoft Edge Firefox Netscape Amaya Opera Comcare Etc. Buscador Un buscador o motor de búsqueda es un programa para buscar información dentro de Internet, al que se puede acceder desde distintos navegadores. El buscador utiliza palabras clave, keywords o árboles jerárquicos para realizar la búsqueda y establecer relaciones. El primer buscador desarrollado fue WANDEX, un índice creado por un robot, el World Wide Web Wanderer, que a su vez fue desarrollado por Matthew Gray en el Meet en 1993. Ese mismo año se desarrolló otro buscador que todavía está en uso, AliWeb. Instalación Instalación No hace falta descargar los buscadores. A las páginas de los motores de búsqueda se accede a través de los distintos navegadores. Componentes Los principales componentes de un buscador son el robot o la araña, el índice y la interfaz de búsqueda. El robot o araña Es un programa que explora las páginas de un sitio en la web buscando los enlaces y relaciones entre las distintas páginas. La araña clasifica los contenidos de las páginas y las organiza para facilitar su acceso. El índice o directorio Es el lugar donde se almacena la información buscada a través de la araña. Cada vez que iniciamos una búsqueda con la misma palabra, nos aparece un mismo índice, que se actualiza cuando se renueva la búsqueda. Interfaz de búsqueda Es la presentación de las páginas que más se aproximan a la búsqueda solicitada. Es el modo como el buscador expone la información que coincide con las palabras clave. ¿Para qué se utiliza un buscador? Los buscadores sirven para localizar información contenida en distintos servicios de la web y organizarlos en directorios, de acuerdo con la proximidad a las palabras clave utilizadas. Los buscadores sirven además para organizar la información existente en la red de acuerdo con el tema y la relevancia. Puedes acceder a un mismo buscador o motor de búsqueda desde distintos navegadores. Base de datos Los buscadores establecen directorios e índices de distintas bases de datos en servidores de todo el mundo. Hay motores de búsqueda para distintas especialidades y disciplinas académicas, o solo para noticias o servicios, entre otros. Otras características Los motores de búsqueda pueden ser generales o especializados. Al no ser parte del equipo sino de la web, los buscadores quedan intactos si el ordenador sufre algún daño. Ejemplos de buscadores Los buscadores más utilizados en el mundo son Google, Bing y Yahoo, pero también son populares en otras regiones del mundo buscadores como Yandex en Rusia y Baidu en China. Se pueden mencionar además motores de búsqueda verticales o especializados, como Google Académico, Scholar Google, Nestoria, Mercado Inmobiliario, Science Research, Publicaciones Científicas, etc. Ya hemos terminado con las diferencias entre navegador y buscador. Como ejercicio, te propongo que dejes en los comentarios la diferencia principal que hay entre ambos. Si te ha gustado el video, te agradezco que le des a like y suscríbete si no lo has hecho aún. También puedes entrar en lifeder.com para aprender de este y otros temas. Te deseo un buen día y hasta pronto. Gracias.